¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado vuestros ojos! ¡Vuelto! Se me dejaron los 3 perros cuando me viene el aire Noooo... Me lo he hecho... Lo hubiera matado pero... Lo hubiera matado pero... Tiene el dash... Siempre tiene el dash... ¡Puta madre! Se salvó de la muerte